Querido público, buenas noches. Acá estamos en Historia GT, como todos los jueves a esta hora, para presenciar una de las actividades correspondientes a este ciclo de conferencias. Y en este caso no es la excepción, estamos en el mes de octubre, el mes que conmemora la revolución de 1944. De esa cuenta tenemos hoy a una invitada especial, justamente integrante activa del colectivo Historia GT, la licenciada y maestra Lorena Miguel Coronado, quien hoy va a impartirnos una conferencia magistral vinculada al plan de trabajo, a los proyectos y programas de gobierno del segundo gobierno de la revolución, es decir, del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Quiero contarles que Lorena Miguel Coronado es profesora de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales, licenciada en Historia por la Escuela de Historia y maestra en docencia universitaria por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Fue docente de la Facultad de Ingeniería en los Cursos Social Humanística 1 y 2, asimismo de la Universidad Mesoamericana y Da Vinci. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho de los Cursos de Teoría de la Investigación e Historia Jurídica Social de Guatemala. Lorena Miguel Coronado también es autora de diversos artículos que se han publicado en Guatemala y México. Ha participado en diversos congresos de historia en Centroamérica y México y ha integrado equipo de investigación interdisciplinaria y es miembro activo del interés integrante activa del colectivo Historia GT. Así que doblemente inspirados en esta presentación, me complace sumamente presentar a mi querida amiga y colega, la licenciada y maestra Lorena Miguel Coronado. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a los amigos que nos están siguiendo por las redes y también que siempre han estado pendientes de las actividades que Historia GT ha realizado. Entonces, el día de hoy para mí es un gusto compartir un poco de lo que he venido haciendo en los últimos años, porque es un proyecto que ya lleva unos años. Entonces, pues, voy a compartirles un poquito algo de lo que se ha realizado y que espero les sea de su interés. La conferencia del día de hoy se titula El plan de gobierno del presidente Jacobo Árbenz Guzmán. Es un proyecto que he venido, como les comentaba, he venido trabajando de hace algún tiempo. Les quiero comentar un poco parte de la metodología que he implementado, tanto en la recolección de datos y cómo poder entender la forma en que se planteó el plan de gobierno y por qué era tan importante fomentar la modernización de Guatemala desde las esferas estatales. Entonces, es lo que me ha llevado a comprender un poco este trabajo. Ha sido un trabajo de archivo, en distintos archivos, el archivo del INDE, el archivo también, el registro de la propiedad de inmueble, el archivo general de Centroamérica y gran parte del trabajo lo he realizado por medio de la revisión hemerográfica, como también la integración de equipos de investigación, no solamente de la rama de la historia, sino también un poco apegado a la interdisciplinariedad. He tenido la oportunidad de trabajar con arqueólogos y que tienen una visión bastante, que aportan una visión un poco más amplia a nuestro trabajo, que nos ayuda a comprender desde otra perspectiva el trabajo del historiador. Entonces, pues, esto me ha llevado a entender de una manera un poquito más amplia el tema que hoy nos aborda. Entonces, durante el gobierno, el segundo gobierno le llamaría de la revolución, que fue el gobierno del doctor Juan José Arevalo, porque el primer gobierno es el gobierno de la Junta Revolucionaria, que sentó las bases para que se desarrollaran los otros gobiernos y es algo que no se le ha hecho como mucha justicia a la Junta Revolucionaria. Entonces, pues, durante el segundo gobierno, que fue el del doctor Juan José Arevalo, de 1945 a 1951, se fomentaron varias leyes y, aparte de leyes, también se crearon instituciones cuyo objetivo fundamental era la modernización de Guatemala. Desde el punto de vista de las relaciones laborales, de la seguridad social, del fomento a la industria y de la modernización bancaria. Entonces, esto se manifiesta en la ley bancaria y monetaria que se había creado durante la Junta Revolucionaria, pero que fue modificada en 1946, para lo cual se trajeron una serie de asesores extranjeros que expertos en la materia y entonces, y de esta manera, plantear una ley bancaria que crea al Banco de Guatemala como el banco central encargado de emitir la moneda y de intervenir también en la situación económica de Guatemala como el banco central. Y a esto también, la reforma, conjuntamente con esto, la reforma monetaria. Esto fue en 1946. Otra situación fue el levantamiento del primer censo industrial que se hizo en 1946. Estuvo este censo, se creó, pues se levantó durante todo el año 1946 y que reveló, planteó una radiografía de la situación de Guatemala para precisamente la situación industrial para Guatemala, precisamente para esa temporalidad. Entonces, pues los años de la reforma liberal, de los gobiernos liberales y de las dictaduras no fueron en vano, entonces fueron cifras alarmantes. Entonces, en base a este censo, se planteó en 1947 la ley de fomento industrial. Esta ley de fomento industrial lo que pretendía era, pues bueno, generar desde el Estado una intervención para crear las condiciones y desde el Estado poder fomentar la tan ansiada industrialización. Entonces, esto va a ser fundamental porque para el año 1948 se creó el Instituto de Fomento de Producción Agrícola. Entonces, el denominado INFOP. Las funciones que tuvo el INFOP fueron diversas, desde fomentar la mecanización de la agricultura, la capacitación también de agricultores, acompañar desde el Estado con créditos porque la banca hasta ese momento no tenía o no realizaba préstamos para agricultores y también para fomentar la diversificación agrícola. Entonces, uno de los aspectos que el INFOP fomentó bastante fuerte fue la siembra del algodón, principalmente en el área de la costa sur. Entonces, además de esta situación, comenzó a mejorarse algunas semillas que iban en contraposición de las semillas criollas. Entonces, de esta manera, pues entendemos un poco la situación de los años 70 con la denominada Revolución Verde. Entonces, pues esta es como la base. Aparte de esta situación, el INFOP tenía como misión fomentar el mercado interno de los productos y también garantizar en alguna medida la seguridad alimentaria. Entonces, esto se va a reforzar durante el gobierno del coronel Jacobo Arbes a partir de 1951. Entonces, en base a lo que se había planteado toda la cuestión de esto también se me olvidaba comentarles de que se unía también la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para establecer la seguridad de los trabajadores que hasta ese momento era impensable, había sido impensable durante las dictaduras que se viera por la seguridad de los trabajadores. Y la otra situación fue la creación del Código de Trabajo, donde por primera vez estaban regulando desde el Estado las relaciones laborales y se estaban estableciendo los derechos para los trabajadores. Entonces, esto también generó diversas resistencias y muchos resquemores, principalmente dentro de los finqueros y también de la economía de enclave, que desde inicios del siglo XX se habían establecido en Guatemala, principalmente por la United Fruit Company o la empresa bananera. Entonces, pues esta situación fue fundamental. Entonces, ¿cómo se origina el plan de gobierno? Para 1948, con todos los asesores y las personas que fueron contratadas para dirigir algunas de las consultas en las leyes y todas las situaciones, el doctor Arevalo hizo contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo, para ese momento, los especialistas, y esto se concretó en 1950 una solicitud de parte del gobierno solicitarle al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento para que enviara al país a un grupo, a una misión que conjuntamente con los directivos del INFO realizaran el levantamiento, rehicieran un estudio sobre la situación del país. Entonces, esa misión estuvo integrada por una diversidad de especialistas en diversas materias que ayudaran a comprender, a encontrar esos puntos claves para potencializar al país y de esa manera ver cómo se podía desarrollar. Entonces, hay especialistas en agricultura, en minería, en transportes de energía eléctrica y en economía. Entonces, los resultados de esa misión, pues, se dieron a conocer mediante un informe que se denominó Desarrollo Económico y Social de Guatemala. Entonces, dentro de las recomendaciones estaba la diversificación de la agricultura, que tenía que abrirse la agricultura en corto y mediano plazo y para eso se tenían que emprender diversas acciones. Entonces, de ahí a que veamos que uno de los puntos claves va a ser la reforma agraria. Desde el Estado, generar las condiciones para fomentar las industrias y como el censo que se levantó en el 48 reveló situaciones bastante alarmantes, entonces, en realidad, fueron pocas las industrias las que se habían contabilizado. Entonces, pues, bueno, generar otras. Se encontró situaciones de lo que se viene hablando, de los puntos claves que se atacan durante el gobierno de Árbens, que fue el obsoleto sistema de la red vial, producto de todo ese trabajo forzado que se había implementado durante las dictaduras, principalmente con la última de Jorge Ubico, en donde, pues, bueno, estaba la ley de vialidad. Aún así, las vías de comunicación eran totalmente obsoletas. También el estudio revela la situación de los puertos. Entonces, se recomendó de que se construyera un puerto desde el Estado, y si el Estado no podía construirlo, pues, que abriera las puertas para que interviniera un capital mixto. Y algo fundamental que señalaba también la misión fue las tarifas tan onerosas que cobraba el ferrocarril y la manera en que el ferrocarril de pasajeros no tenía mayor prioridad con respecto a la cuestión de los productos, principalmente con el banano. Entonces, pues, parte de los señalamientos de la misión, además de que dentro de las acciones que debían emprenderse, debía de estar conscientes de que se tenía que abrir a la participación privada, en particular local, como también al capital extranjero. también plantea la creación del plan de carreteras, y la cobertura de la electricidad tenía que fomentarse y tenía que crecer para si era que se quería llegar a una cuestión moderna. Y esto sin descuidar el sistema legal, porque todo tenía que hacerse con respecto a las leyes. Entonces, pues, bueno, este es un plan, un estudio que se realizó desde con expertos extranjeros. Entonces, no vemos, pues, el comunismo por ahí. Entonces, esta es una situación sumamente capitalista. Entonces, el resultado de los resultados de ese informe fueron entregados en 1951, en junio de 1951. Y entonces, esto no me hace pensar de que sí había conocimiento con antelación de los avances de este estudio. Y entonces, por eso es de que se planteó, se realizó el plan de gobierno entre Arbenz y su equipo de trabajo. Entonces, bueno, conjuntamente con la clase cafetalera y toda la situación que se había sufrido en el país hasta 1944, pues, tenemos los monopolios que estaban ensanchados acá. La United Fruit Company con la plantación bananera. Y esta es la presentaban los artistas como el gran pulpo, ¿no? Porque esa era la denominación que se le daba. Entonces, tenemos la electricidad por medio de la Electric Bonancher, los ferrocarriles, pues, de Centroamérica, la empresa ferrocarrilera, subsidiaria también. Y la gran flota blanca, que, pues, bueno, era la que transportaba los productos hacia afuera y por medio del puerto de Puerto Barrios. Entonces, en su discurso de toma de posición el 15 de marzo de 1951, Arbenz pronuncia este discurso de toma de posición y entonces señala que el camino tenía tres... para lograr la modernización de convertir a Guatemala de una nación dependiente, economía semicolonial, ¿ya? En un país económicamente independiente, ¿ya? Entonces, de ser ese país atrasado a ser un país moderno, ¿ya? Entonces, pues, ¿cómo se iba a realizar esto? Pues, bueno, con el planteamiento de un proyecto de gobierno, un plan de gobierno cuyo eje central era la reforma, la ley de reforma agraria, que finalmente entró en vigencia, se aprobó en 1952 y entró en vigencia inmediatamente. Pero para este estudio no tomé en cuenta la reforma agraria porque es uno de los puntos claves que ha generado diversas investigaciones. Dentro de las más famosas está la de Jim Handy, también el trabajo magistral que hizo el maestro Pedro Glegeses, ¿ya? Entonces, ahí hay suficiente bibliografía con respecto a esto. Entonces, el Banco Agrario Nacional que se crea conjuntamente con la ley de reforma agraria para dar financiamiento, otorgar los créditos para trabajar las tierras, ¿ya? Y los que sí he trabajado son la construcción de la hidroeléctrica Jurú Marinalá, el proyecto, porque este se terminó de construir hasta 1970, la planificación y ejecución del proyecto de carretera al Atlántico que se finalizó en 1959 y el coronamiento de la carretera al Atlántico que fue el puerto nacional Santo Tomás. Entonces, pues, son los proyectos, además de esto hay otros que se van conjugando como la creación del sistema de silos para el almacenaje de los productos, de los granos, ¿ya? Que se trató de construir en todo el país, que los construyó el Infop, que es otra parte también que forma parte de este estudio, y también un poco cómo se ha visto desde el arte, cómo hablaba el maestro Navarrete hace un momento sobre el gran impulso que se dio durante los gobiernos revolucionarios al arte. Entonces, pues, un poco desde el grabado. Entonces, pues, es lo que he más o menos trabajado. Entonces, ahorita quiero hablarles más o menos de la carretera al Atlántico, que, pues, bueno, esta es por medio del Google Maps la carretera al Atlántico, 300 kilómetros de la ciudad de Guatemala hacia el puerto Santo Tomás de Castilla. Entonces, hoy justamente denominada Jacobo Árbez Guzmán a través de la cuestión del resarcimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos envió al gobierno de Guatemala y, finalmente, durante el gobierno de Álvaro Colón, creo que fue cuando se le denominó justamente la carretera Jacobo Árbez Guzmán, hoy a la carretera al Atlántico. Bueno, pues, bueno, el proyecto de la carretera al Atlántico forma parte de un plan vial. Entonces, vemos acá que ya se están ejecutando parte de las recomendaciones que había realizado el Banco Interamericano de Reconstrucción. Entonces, vemos de que el plan vial estaba planificado entre 1952 y 1957, que era cuando constitucionalmente debería haber terminado el gobierno del presidente Árbez. Entonces, estas son varias, es una red de carreteras, pero la principal era la carretera al Atlántico. ¿Y por qué? Por la importancia que tenía para el comercio. Pero eso no quiere decir que las otras carreteras no hayan sido importantes. Entonces, aquí se están construyendo carreteras que tenían que pasar, algunos informes a los que se tuvo acceso, donde se tenía que pasar por los lugares en donde era más apto que pasaran y no cerca de las fincas de los propietarios de las plantaciones o del café, sino que, pues bueno, era la, tenía que estar muy bien planificadas. Entonces, tenemos la carretera interamericana, la carretera al Pacífico y la carretera al Atlántico, que se echaron a andar en este momento. Otra parte de ese plan vial, de la red de carreteras y de caminos que se estaban construyendo. Y entonces, los lugares que, que, por donde estaba planificado que pasaran, principalmente la carretera al Atlántico, en donde habían diversos frentes de construcción, ¿ya? Su, la construcción de la carretera al Atlántico se inició inmediatamente al momento en que, pues bueno, entra a la presidencia el presidente Arbenz y en julio de, de 1951 arrancó la construcción de la carretera al Atlántico. Pero arrancó con diversas, diversos problemas. Primero, aquí ya se hacían sentir los efectos que, que, que se le, los efectos del, del, de los embargos que comenzaron a ponerle a Arbenz. En la, primero, cuando se solicitaron tanto asesoría técnica, también cuando se solicitó tener acceso a carteras crediticias, a las empresas con las que se tenía denominado, tenía pactado comenzar a adquirir maquinaria, toda la cuestión del, del equipo que se necesitaba para construir la carretera, comenzaron a cerrarse, ¿ya? Entonces, las, las maquinaria moderna para el momento comenzó a llegar hasta 1952, no en el, no en julio del 51. Pero, promesas eran promesas y en julio de, de 1951 arrancó la construcción de la carretera al Atlántico con viejos, eh, tractores, eh, vieja maquinaria que había, eh, quedado en Guatemala, eh, producto de la, eh, de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, eh, había, eh, hay distintos reportes, tanto periodísticos como de, como de archivo, en donde manifiestan, por ejemplo, en donde, en donde manifiestan los, eh, eh, mecánicos que tenían que hacer milagros para echar a andar esa, esa, esa vieja maquinaria, porque, por, con cualquier cosa se, se arruinaban. Al igual que, eh, lo manifestaba el entonces ministro de comunicaciones, que era el coronel e ingeniero, el si era ingeniero, eh, Carlos Paz Tejada, donde decía que no podían comprar ni una pala, porque los gringos no querían venderle nada a Guatemala. O sea, estaban cerradas esas, esas, esas formas de adquisición. Bueno, ¿cómo es que se trata de solventar, eh, la adquisición de, de, de equipo? Pues, eh, comprándole a empresas locales, eh, y que las empresas locales vieran la forma de, de cómo iban a traer la, la maquinaria, y por medio de licitación pública, para, eh, la compra de, de, eh, eh, estructuras de puentes, eh, de dinamita para la voladura de, eh, montaña, eh, economizar costos construyendo la, los, 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 los tubos para drenajes cerca de los frentes de, de trabajo, etcétera. Entonces, pues, eh, se las tuvieron que ingeniar para, eh, buscar esa situación. Entonces, pues, bueno, eh, son parte de las imágenes de, de los frentes de construcción que, que, que habían, ¿ya? Eh, eh, quienes trabajaron en esta, en esta, eh, en esto, en este proyecto? Pues, eh, infinidad de, de personajes, principalmente, estuvo a cargo de, eh, para el, para ese entonces, el ejército, eh, revolucionario, y el denominado batallón de zapadores. ¿Quiénes habían sido los zapadores? Pues, los zapadores era como, eh, los, los civiles que iban a la vialidad durante, eh, las dictaduras. Para, para esta, eh, para, eh, para 195, del 51 al 54, eh, pues, ya ellos, eh, las relaciones laborales estaban reguladas, eh, habían campamentos en donde se les atendía y donde, donde podían vivir. Contrataron a población local, también, que, para que trabajara dentro de los, del, de los proyectos. Y, eh, de esta manera, eh, también, eh, el ejército, ya, el cuerpo de ingenieros del ejército, como también parte de, eh, civiles, locales, eh, en los, en los distintos, eh, frentes de trabajo. Entonces, eh, se hizo cargo el Ministerio de Comunicaciones, eh, la Dirección General de Obras Públicas, eh, se creó la Superintendencia General de Obras del Atlántico, que, eh, monitoreaba, se hizo cargo de, eh, la carretera, carretera, de la construcción de la carretera, como también, eh, de supervisar la construcción de el puerto, eh, Santo Tomás. Entonces, este, eh, es más o menos el estado de, de construcción, eh, ¿cómo quedó entre 1951 al 54? Este es un, eh, reporte del Ministerio de, de Comunicaciones, que se publicó en 1955, pero, eh, tenían que reportar cómo estaba y, eh, pues, vemos de que ya estaba bastante avanzada, más, eh, de un 50% aproximadamente de la construcción de, de, eh, pues, bueno, no, todavía no estaba totalmente el asfalto, pero sí ya, eh, los trabajos más fuertes estaban realizados. Eh, eh, lógicamente estos proyectos, no se, no se detuvieron por, eh, que eran, eh, bastante, eh, necesarios y hasta hoy en día siguen funcionando. Entonces, eh, otro de los, otro tramo de, de construcción de, de la carretera. Y finalmente, pues, bueno, eh, 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 se culminó en 1959, eh, bajo el gobierno de, eh, Miguel y Dígoras Fuentes. Entonces, pues, tuvo, tuvieron que reconocer el mérito de que, eh, que esto no se hubiese logrado sin el, el, el trabajo de iniciación del presidente Armes en su momento. Paso ahora a analizar de manera breve, el, el, la construcción del puerto, eh, de Santo Tomás, que para hoy en día, pues, no es muy, eh, eh, tan moderno como, como, como lo fue en su momento, pero, eh, para, eh, 1953, 55, que fue cuando se construyó, era, eh, lo más moderno que, que había. Eh, eh, este, esto es como se ve, eh, para el año 2019. Esta investigación la realicé, eh, como miembro también del seminario del proceso de industrialización, eh, pues, y fue publicado en la revista, eh, Apuntes Arqueológicos del año pasado. Entonces, eh, cómo está hoy en día, pues, bueno, cuál era la, me voy a omitir estas partes, eh, 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 porque era importante, la importancia del puerto, ¿no? Entonces, todo el embarque y desembarque de las, de las mercaderías, o sea, eh, el almacenamiento, el traslado de los productos, o sea, la, la cuestión económica, eh, también muy fuerte, y también la cuestión de pasajeros. Entonces, las distintas funciones, los espacios, eh, de las instalaciones, todo esto, eh, en el puerto vecino, que era el puerto barrios, que era, eh, también administrado, el muelle, era administrado por, eh, la United Fruit Company, a los productos, eh, de otras, eh, de otras, eh, fábricas, de otras, de otras empresas guatemaltecas, pues, no les daban mucha prioridad, y los, y los, cómo se llama, eh, los precios de almacenaje, y también de, de los barcos, por la denominada Gran Flota Blanca, pues, bueno, eran, eh, bastante honoreosos. Entonces, por eso era, eh, la importancia de la construcción del puerto. Entonces, eh, desde el estado. Entonces, pues, bueno, tenemos este proceso de dragado, eh, del puerto, o sea, eh, la forma en que se comenzó a realizar, en el 53. Eh, de los trabajos de, de instalación de la, de las máquinas, ¿ya? Esto es una, eh, de cómo, eh, se, se, el proceso de, 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 el avance de los trabajos, las cuestiones de las dársenas, ¿ya? El, 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 el muelle, los, la capacidad de, de atraque de, de, de tres, eh, de tres embarcaciones, ¿ya? Entonces, pues, finalmente fue inaugurado en 1955, el, el puerto. Entonces, aquí ya le tocó a, a la inauguración, a, el, al entonces presidente, eh, Carlos Castillo Armas, ¿ya? Eh, los, eh, se construyó la ciudad portuaria, y ya aquí, ya en funcionamiento, en mil, en septiembre de 1955. Eh, la, la empresa que lo construye fue la, fue la empresa, eh, Cudson, eh, de Nueva York. Esta es, eh, más o menos, la, las medidas que, que tenía el, el, el puerto, ¿ya? Eh, eh, las capacidades también. Que era, eh, me, un poco más amplio que el puerto de, de, de Santo, el, Puerto Barrios para su momento. Entonces, eh, los, los contratos, eh, los plazos tenían que cumplirse, porque si se atrasaban en, 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 en la empresa, eh, en, en la entrega, pues, entonces, eh, le tenía que pagar al Estado, eh, eh, cierta cantidad de, de dinero por cada, eh, día de atraso de la entrega de, de los, del puerto. Entonces, pues, eh, los trabajos para, eh, estaban casi en un 75% de construcción, ¿ya? Entonces, eh, ya, eh, la instalación, lo que se hizo, ya para el año 55, pues, bueno, fueron, eh, trabajos menores, ya, la instalación, ya, de, 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 de las máquinas, la, y, eh, la conclusión de la ciudad portuaria. Entonces, eh, la, el financiamiento fue por medio de, de bonos del tesoro que emitió el Banco de Guatemala, eh, según informes de, 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 el ministro de Economía, que era, eh, Roberto Fanjul, eh, que esos bonos eran un 5%, ya, entonces, con 20 millones, y, entonces, sirvió también para, eh, subsidiar, eh, también parte de la construcción de la carretera al Atlántico y, eh, el, el presupuesto, eh, también parte del presupuesto del año 1953, eh, 24 millones fueron destinados para el financiamiento de la carretera y de, el, del puerto. Entonces, eh, el cierre de las carteras crediticias también trajo consecuencias, consigo, eh, no comprometer, eh, en gran medida, eh, la deuda, eh, la deuda externa de, de Guatemala. Entonces, con eso, pues, bueno, la soberanía no estaba, eh, muy comprometida. Entonces, eh, lo que, cómo se, cómo se entregó para, en, en los costos, eh, para la compañía Morrison-Cutso en, 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 en el, en el 54, ya se debía aproximadamente, ya se debía poco, eh, el valor total del puerto fueron aproximadamente 5 millones de quetzales. Pues, eh, más o menos, eh, fue inaugurado en septiembre de 1955. Eh, de la, de las, de estos tres proyectos, el, eh, en la carretera se hizo cargo directamente el estado, eh, el, el, el del puerto sí fue, eh, otorgado a una empresa norteamericana. Entonces, para que veamos que sí tuvieron, eh, si hubieron relaciones comerciales, eh, y, eh, este, el proyecto de la electricidad, pues, bueno, fue, eh, quedó planificado y fue ejecutado finalmente en, eh, terminado en 1970, ya. Entonces, esta es la hidroeléctrica, eh, Jurún Marínalá. Pues, eh, este proyecto, el, el estudio de la, de la hidroeléctrica fue el primero que, que, que se, que realicé. ¿Por qué? Eh, por medio de una serie de escrituras públicas que, a los que tuve acceso cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura. Entonces, eh, vi que, eh, aparecía mucho, eh, Jurún, la finca Mediomonte. Entonces, eh, entonces, aquí hay algo, había que hacer algo y, eh, me encontré con la mina que fue, en, entender el proyecto, eh, Jurún Marínalá. Entonces, eh, el proyecto Jurún Marínalá, eh, formaba parte del Plan Nacional de Electrificación. También las recomendaciones que hace el, eh, el Banco de Reconstrucción. Entonces, eh, está la construcción de la planta Zunil en Quetzaltenango, que este se estaba financiando y construyendo conjuntamente con la municipalidad de Quetzaltenango. Eh, ampliar la, la hidroeléctrica Santa María, que ya funcionaba, eh, que su origen fue, eh, hacer funcionar el desaparecido ferrocarril de Los Altos. Y, y ya luego, eh, pues, bueno, generar electricidad para el área de Quetzaltenango y parte de la, de la costa. Eh, la otra hidroeléctrica de Río Hondo, eh, que pretendía fomentar la agricultura, eh, alimentando, eh, pues, bueno, los llanos de la fragua, para el sistema de riego de los llanos de la fragua. Eh, esto quedó engavetado posteriormente, se retomaron algunos, solo que bajo otras denominaciones, y, eh, la hidroeléctrica, eh, Jurún se complementaba con la hidroeléctrica Los Esclavos, porque el objetivo era, eh, eh, generar energía para que sea, fuera consumida, eh, en los departamentos de Escuintla, eh, eh, Zacatepeque, y, eh, el departamento de Guatemala. Entonces, si habían bajones de electricidad, pues, bueno, estas se iban a, a complementar. Eh, pues, de la otra, si les mentiría, no, no lo seguí investigando, y acá, pues, eh, la juró Marinala, sí. En su momento, eh, cuando, eh, visité el INDE, eh, tuve acceso a revisar el, el, el proyecto que se construyó en los años 70, pero regresé posteriormente, y ya con toda la problemática que ha habido sobre la cuestión de, de hidroeléctricas, eh, en, en Guatemala, pues, ya, eso ya es parte de la historia, ya no se puede actualmente. Eh, entonces, este es el croquis que, que se levantó por, eh, parte del ingeniero Jorge Vendick, eh, eh, Jorge Vendick era un ingeniero eléctrico que estudió en Alemania y que, eh, era profesor de la Facultad de Ingeniería. Entonces, eh, cuando, cuando se concibe el, 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 el proyecto, aquí el INDE todavía no, no existía, entonces, pues, eh, se echa mano de, el, de la, los profesionales que estuvieran en el país. Entonces, pues, este es un ejemplo. Entonces, eh, el proyecto, eh, quería utilizar como embalse el lago de Amatitlán, que ya se utilizaba porque a finales del siglo XIX, eh, en esa área, pues, ya funcionaban, eh, varias, eh, hidroeléctricas, eh, particulares, principalmente Palín, ya luego, eh, el Salto, pero no un proyecto un poco más fuerte para las necesidades de la Guatemala de los años 50. Ya, entonces, eh, se, eh, se pretendía utilizar también, eh, como generadores el río Jurún y el río Marinalá, como también el río Michatoya. Entonces, de ahí la denominación, ya, de, el, eh, proyecto Jurún-Marinalá. Y utilizando, eh, pues, para, eh, también la montaña de Palín. Entonces, se hicieron diversos estudios entre 1952-1953. Eh, pues, se hicieron los estudios de la, de la, de las montañas y, y de, y también de, de los ríos, ya, por medio de los, eh, expertos de, del, del Ministerio de Comunicaciones en ese momento. Eh, el día, pues, bueno, en el Diario de Centroamérica se reportan los estudios que, que se hicieron. Eh, los trabajadores haciendo estudios de suelos también, eh, viendo las, las potencialidades de, del proyecto. Y aquí, eh, Bendic con el sistema de, de planos. Eh, una, una, la compañía, eh, Westing, Westinghouse, Westinghouse, algo así, eh, perdón en mi inglés, era, iba a ser la encargada de, de hacer, eh, todas las cuestiones de los planos. De comprar la maquinaria que, con la que iba a funcionar la, la hidroeléctrica. Pero, eh, resulta de que como se da el golpe de estado en 1954, esto quedó, eh, en el, en el papel. Eh, a, pero, los costos de, de, de esta primera etapa fueron, eh, se estimaron entre nueve millones de quetzales. Y, eh, con una capacidad de generación de cuarenta mil kilovatios. ¿Ya? Eh, cuando se concluyó en 1960, la capacidad de, eh, de generación iba a ser de, eh, 60 mil kilovatios. Entonces, pues, pues, más o menos así va a ser la situación. Eh, el replanteamiento del proyecto fue, eh, en 1900, entre 1966 y 1970, ya, eh, bajo el gobierno de, eh, Julio César Méndez Montenegro. ¿Ya? Entonces, eh, hay una adquisición de propiedades de, del conjunto, eh, Julio César Méndez Marinala. Eh, también hay, eh, una adquisición de, eh, también está la contratación de la, de una firma suiza para la finalización de la, de la obra. Eh, eh, hay una, eh, difusión y aprovechamiento de parte del gobierno, eh, para la opinión pública, para dirigir, dirigir la opinión pública, en 1970. Eh, y entonces, eh, este es parte de, del proyecto que, que se, que se tenía, ¿ya? Y entonces, eh, estas son las fincas del complejo, eh, Jurum, generador Jurum, eh, del río, eh, pues, que estaban alrededor del río Michatoya. Todas las que adquirió el INDE para echar a andar el, el proyecto. Y, eh, eh, pues, bueno, tenemos, eh, como se, se vio posteriormente, eh, con los medios de comunicación, ya para 1970, cuando se estaba, eh, avanzando. Y, eh, iba, eh, eh, también a inaugurarse el, el proyecto, eh, de la hidroeléctrica. Pues, bueno, aquí, eh, era muy común, también, eh, lo siguieron haciendo, de que, a manera de socializar, eh, los proyectos, invitaran a, a, a periodistas, también invitaran a, a, a profesión, a público en general, para que visitaran las instalaciones de, de la hidroeléctrica, como también, eh, se hizo en su momento, eh, con, con el gobierno de, bajo el gobierno del presidente Arbenz, pues, eh, se, se publicaban informes regulares, como también se, eh, invitaba a los periodistas para que fueran a darle cobertura. Pues, eh, pues, los costos, eh, en primer, eh, 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 sí, nueve millones en una primera etapa. La segunda etapa, eh, pues, eh, 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 de la, de parte del, del complejo eran, eh, 16 millones 700 mil, y la línea de transmisión casi 3 millones y medio. Al final, pues, bueno, ahí se me fue un teclado, entonces, pues, el costo total fueron de, perdón, de, de 20 millones aproximadamente. De esta manera, eh, 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 socializó, eh, Julio César Méndez Montenegro, el, el, el proyecto, eh, pues, creo que este fue, eh, lo único, pues, rescatable de, de, de esta temporalidad del, del ser presidente, porque ya sabemos políticamente lo que, lo que sucedió, y se autodenominaba el tercer gobierno de la revolución, ¿verdad? Entonces, pues, ustedes saquen sus conclusiones, eh, pues, más o menos aquí, como, eh, las diversas, eh, campañas que, que se, que se hicieron, ¿ya? Esto es la hidroeléctrica hoy en día, sigue funcionando, eh, era muy lógico plantear, eh, la hidroeléctrica, eh, porque, pues, bueno, generar, eh, electricidad para, eh, los departamentos de Escuintla, Zacatepeque y, eh, la ciudad de, de Guatemala, la parte sur de la ciudad de Guatemala, y, entonces, pues, eh, también, eh, impulsar dentro de, se puede intuir al, a, al hacer la revisión, eh, que se tenía contemplado, pues, bueno, tanto industrial como generar, eh, cuestiones industriales en la parte sur de la ciudad de Guatemala, hoy sería la, el, el, el camino viejo a Petapa, o, eh, hoy sería la, eh, avenida Petapa, si, si nos damos cuenta, todavía funcionan zonas, eh, francas, hay bastante, eh, almacenadoras, cuestiones ahí, y, eh, paralela, eh, la avenida del ferrocarril, y, entonces, no es raro que se haya construido también en esa parte, eh, entre la reformita, eh, el, el silo central, entonces, eh, es como, como una cuestión de, de conjunto, ¿no? Entonces, es la planificación de, de la industrialización hasta ese momento. Pues, bueno, entonces, tenemos también, eh, el silo central, una obra que ya no existe, pues, se comenzó a construir en 1952, eh, pues, eran, eh, cinco silos, para su diseño, eh, pues, vienen, eh, expertos, porque, eh, este lo manda a construir el infop, ya, entonces, eh, el, el objetivo era, eh, que se utilizara para el almacenamiento de, eh, granos, entonces, y, eh, por medio del ferrocarril, transportar los granos del interior del país, y, también, eh, me comentaba una, eh, una, una estudiante, que, eh, todavía su abuelo le comentaba que se realizaban ferias agrícolas, ya, entonces, eh, pues, también, eh, el transporte de, de personas en el ferrocarril, y, entonces, y de esta manera, pues, generar, es, las condiciones de, de ese mercado interno, que complementaban la, la reforma agraria, ya, entonces, pues, eh, pues, esta es, eh, parte de la, de la construcción. En el 2015, eh, pues, bueno, el, eh, al crecer la ciudad, el silo quedó rodeado de, 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 de la, de colonias, y, pues, el, el lugar bastante codiciado, solo de que, eh, eh, a partir de los años setenta, eh, luego de la revolución, eh, se le fueron quitando, eh, atribuciones al Info, no desaparece totalmente, pero, eh, en mil novecientos setenta, eh, con ese plan de modernización del Estado, eh, que, eh, había implementado, eh, el presidente Arana, eh, pues, se creó Indeca. Entonces, eh, Indeca, pues, ya, ahora, ya no iba a fomentar, sino que solo iba a fomentar la, eh, la comercialización. Entonces, eh, pues, el silo pasó a ser administrado por, por Indeca, pero, eh, Indeca, eh, se le quitaron atribuciones a partir de mil novecientos noventa y siete, ahora, ya, ya, ya para mil novecientos noventa y siete, eh, ya no, ya no, eh, comercializó, sino que, eh, solamente, eh, comenzó a recibir donaciones de alimento. Entonces, esto, eh, fue debilitando, y, pues, bueno, vemos de que se abrieron las puertas para que se destruyera esta obra, ya, y se acabara el silo central, pues, entonces, hoy hay un fabuloso Walmart, lo digo con todo el, con todo el sarcasmo, pues, bueno, el Walmart de ahí, y, eh, pues, eh, también como, eh, levantaron parte del tendido de la, de la línea férrea, ya, y, eh, para hacer la, el ingreso hacia el, el centro comercial que se construyó en lo que fue el espacio del silo. Y, pues, bueno, como se ven estos proyectos desde el arte, pues, eh, pues, la revolución, eh, impulsó mucho el arte, entonces, principalmente el grabado, eh, y el grabado con tinte político, entonces, eh, para acompañar, eh, la construcción de estas obras, entonces, eh, muchos artistas, principalmente aglutinados, he estudiado más o menos dos grupos, digo, más o menos porque no, no he profundizado mucho, solo he escrito un artículo, y, entonces, eh, gracias, con, el, la, gracias al apoyo de la licenciada Galeotti he podido entender, y al, y al doctor Navarrete, esta situación. Entonces, eh, el grabado, el grabado político, eh, fue bastante importante, con los dos grupos, el grupo americanista y el grupo Saquerti, que, eh, fomentaron el, el arte en diversas ramas, en poesía, en cuento, en, eh, ¿cómo se llama?, en grabado, en pintura, y esto, eh, lo vemos, está, está, en Guatemala, hay, hay muchos ejemplos. Estos son del diario de Centroamérica, eh, la tipografía nacional guarda estos, eh, como, eh, eh, ejemplares, ya, una visita que realizamos hace un, un par de, un año, creo, al, a la tipografía nacional, ya, de, de cómo los grabadores posteriormente comenzaron a ganarse la vida, ya cuando, eh, la revolución, la revolución cayó. Entonces, pues, hay, eh, diversos, eh, grabados, eh, con respecto al, al, el banco agrario, al, no el intervencionismo, a la carretera al Atlántico. Esto es el periódico de mayor difusión, pues, bueno, el diario de Centroamérica y este periódico adelante, que era para, para acompañar los proyectos y que la gente se los diera a conocer. Esto es parte de la trilogía de, de, de documental de armas, pues, bueno, entonces están con la, la reforma agraria y la ruta al Atlántico, denominada la ruta de la liberación nacional, la hidroeléctrica Jurumarínalá, y entonces, pues, eh, consideraciones así, eh, finales, eh, pues, generar desde el Estado, eh, presidente Arbenz, se pretendía, eh, generar desde el Estado las condiciones para, eh, mejoramiento de la, de la vida de la, de la población. También fomentar, eh, un, la, la industria, y hay que decirlo, muchas de las industrias, eh, como el azúcar, eh, también, eh, la cuestión de la, de, del, el algodón y de otros, eh, grandes integrantes del CACIF que hoy tenemos, pues, se impulsaron acá, como la cervecería, la, la cuestiones de las, de las bebidas carbonatadas también. Entonces, eh, se aprovecharon bastante, eh, entonces, sí, sí, sí hubo esta situación, eh, se atendieron las recomendaciones que hizo el Banco Internacional de la, de la reconstrucción, eh, un contexto, eh, político totalmente adverso, la guerra fría, las condiciones internas de la, de la, de las, eh, tanto de, de las cuestiones políticas. Entonces, y, y, y también el acceso a, a, a créditos, eh, entonces, eh, toda una condición adversa. Y, eh, finalmente, pues, el, el golpe de, de estado en 1954. Y, pues, bueno, estos proyectos serán, eh, eh, fueron y son, y fueron importantes, eh, para la Guatemala, eh, pensados para la Guatemala de mediados del siglo XX, y entonces, pues, parte del legado que está ahí, con sus bemoles y todo, pero están todavía y están vigentes. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Loren. Ha sido una exposición magistral importante e interesante sobre un tema que nos ocupa ahora en épocas de rememorar esta gesta revolucionaria. Y agradecemos esta exposición tan, tan clara, tan brillante. Quisiéramos saber por acá, si mis colegas me pueden apoyar con, con algunas, con algunos comentarios. Por ahí estaba el colega José Briones comentando algo de la, de los zapadores. Él dice que eran parte del cuerpo de ingenieros del ejército que aparecieron desde la época del general Carrera. Es una, es un complemento que hace el colega José Eduardo O'Valle Briones. ¿Algún comentario de esto, Loren? En su momento, pero era el batallón de castigo de civiles. Ah, ok. Principalmente, eh, con el gobierno de, a partir del gobierno de barrios. Era el batallón de castigo para las personas que no, que no pagaban el, eh, algún impuesto. Entonces, era el trabajo forzado. Excelente. Excelente. Una, una pregunta, Loren, con, desde tu punto de vista, como tú, todos sabemos, al gobierno de Arben se le tildó de comunista con el afán de derrocarlo, y ese fue el modus operandi de la CIA y de las fuerzas oscurantistas del país. ¿Cómo explicarle a la gente actualmente, sobre todo a las nuevas generaciones, que un proyecto como los que tú mencionas, unos proyectos como los que tú mencionas, que son de corte totalmente capitalista, no pueden ser vistos desde la perspectiva comunista, para que la gente comprenda que atrás de estos proyectos no había para nada ni un asomo de comunismo? Muy, muy interesante. Lo que sucede es de que se ha permeado mucho ver esta dualidad, esta como una cuestión del mundo bipolar, y todo lo queremos entender desde el comunismo o al anticomunismo. Entonces, al hacer un análisis un poco, bueno, un análisis histórico, pues nos damos cuenta de que lo que se está fomentando son las bases de ese capitalismo que se tenía claro que era un capitalismo nacional, que se quería fomentar. Entonces, pues un poco más de estudio y de comprender esto, no solo desde el punto de vista de esa bipolaridad que tanto se ha venido manejando, y que ha servido como para bastante manipulación. Ok, muchas gracias. Entonces, acá, Gisela Fallace nos comenta algo bien interesante. Ella dice que la tesis de graduación para ingeniero electricista de su papá, Gilberto Fallace, es justamente el proyecto hidroeléctrico Marinalá, con el Instituto Politécnico Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de México, 1954. Mira qué interesante. Muchas gracias. He estado buscando esa tesis como no tiene una idea, porque aparece citada en los informes, en el proyecto de Electrowatts, en el año del que tuve acceso del año 70. Pero la tesis no la encuentro, no la he encontrado ni en digital, ni en bibliotecas. Entonces, ese es un buen dato. Muchas gracias. Y me gustaría contactarme con ella. Gisela Fallace es una colega y definitivamente la vamos a contactar para que ella nos cuente su opinión de cómo verificar ese tema de esta tesis tan interesante. ¿Verdad? Así que, bueno, otro tema. Bueno, digamos, otro asunto también para las generaciones nuevas principalmente, es que cuando nosotros vemos estas mega obras de esa época hidroeléctrica, la carretera, el puerto, muchas veces se dice fácil, el gobierno de Arbenz hizo estos tres proyectos, pero si lo vemos como tú lo has explicado a nivel procesual, definitivamente hay que explicar, hay que ir más allá y decir que las cosas no fueron solo de que Arbenz hizo, porque de hecho muchos de esos proyectos no los vio materializados el presidente Arbenz. ¿Por qué? Porque eran proyectos gigantescos. Solo pensemos, como tú bien lo decías, en que esa carretera al Atlántico iba a ser construida por etapas y hay que pensar en algo, no existía nada. ¿Sí? O sea, había que comenzar. Si ustedes se dan cuenta ahora, ¿verdad, Loren? Cuando uno piensa en esta carretera que toda la vida la están construyendo los diferentes gobiernos en tiempos con maquinaria moderna y todo, pensemos en 1952. O sea, ¿qué condiciones había en ese tiempo para hacer una carretera completa? Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito ese tema de lo procesual que hay atrás de estos proyectos. Claro. Los proyectos, principalmente el de la carretera, que fue el de más largo alcance, recordémonos bien la situación de no había nada, de sí había una red de caminos, pero eran caminos de herradura prácticamente. Y por eso se tomó la determinación de que debían de construirse por frentes. Entonces, los frentes de construcción, uno estaba ubicado en el rancho, el otro se denominó Sun Zapote, y el último era el de barrios, para que de esta manera los, tanto, no hubiera mucho, mucho, no se tardara mucho tiempo en comenzar a llegar, si solo lo hacían por un frente. Y también los contratos que se hicieron con las empresas, dentro de ellas, para ese momento, Cementos Novela, de comprar 200 mil, un contrato que está en el Archivo General de Centroamérica, de 200 mil, una entrega de 200 mil sacos de cemento Portland. Entonces, la situación era de que estuvieran entregados en el sitio, para que el gobierno no tuviera la necesidad de llevarlos ellos mismos. En el ínterim nos responde Gisela Fallace, justamente, que ella tiene la tesis de su señor padre. Así que, distinguida colega Gisela Fallace, te vamos a agradecer que nos contactemos por ahí, para saber cómo mi estimada Lorena Miguel puede tener acceso a tan importante obra para complementar sus estudios de este tipo de temas. Por acá también, José Estuardo Valle nos menciona que si la idea de estos planes de gobierno del presidente Arbenz era, pues, hacer una especie de competencia con respecto a estas empresas que estaban en manos de compañías estadounidenses. Sí, efectivamente, ese era uno de los puntos claves. Y de hacerlos más accesibles a las personas y también a los usuarios, a los empresarios, o sea, a lo que se quería generar. Porque el transporte de los ferrocarriles estaba concesionado desde principios del siglo XX. Principalmente se ensanchó durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, con la construcción, precisamente, del ferrocarril del norte. Que era la manera de llevarlo. Igualmente, con el puerto Barrios, que lo administraba la United Food Company. Entonces, pues, sí, sí era hacer la competencia, hacer, o sea, el libre mercado, precisamente. Y que la gente pudiera elegir qué servicio era el que quería utilizar. Felicitaciones por las respuestas, Loren. Estamos, entonces, querido público, llegando al final de este interesantísimo programa. Agradecemos siempre por su audiencia. Siempre estamos aquí observando que tenemos una audiencia fiel que nos acompaña jueves a jueves. Y hoy no fue la excepción. Quiero aprovechar, obviamente, para agradecerle infinitamente a nuestra querida colega del integrante activa, del miembro activo del colectivo Historia GT. La idea de Historia GT es, en octubre, celebrar la revolución, pero también celebrar el Día del Historiador, que justamente es mañana, 16 de octubre, hecho vinculado con la primera cátedra universitaria, impartida por Alejandro Maruri. Así que celebramos también el Día del Historiador a nuestros queridos y queridas colegas. Y te dejo en el uso de la palabra para que cierres el evento y te despidas de la audiencia, mi querida Loren. Muchas gracias por escuchar. Y, pues, bueno, esta es una forma de conmemorar la revolución de 1944 y su legado. Entonces, pues, debemos de entenderla desde otras aristas, y no solamente desde esa cuestión bipolar, comunismo, anticomunismo, como se ha hecho hasta el momento. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Loren. Y definitivamente todavía hay una pregunta más y no la queremos dejar en el tintero porque nuestros queridos colegas nos preguntan, ¿verdad? Antonio Tobar, querido colega, también nos pregunta si hubo fuerza de trabajo indígena en el proceso de construcción de estos megaproyectos. No dudo que haya habido, pero evidencia como tal dentro de las cuestiones de los archivos no he encontrado. Hipotéticamente con las personas que vivían en los alrededores de por donde pasaba la carretera, donde se estaba construyendo, es posible que hayan prestado su fuerza de trabajo ahí. Perfecto, Loren. Muchas gracias. Entonces, vamos a despedir la transmisión, no sin antes agradecerle a nuestro gentil público por haberse dado cita en esta ocasión memorable y agradecerle a nuestra presentadora, Lorena Miguel Coronado. Querido público, muy buenas noches. ¡Gracias!